Llevame lejos de ti Permítame la pinta que tú un poco vas a beber en ti Convésame, convésame Y tú piensas en el amor De que ella te va y respirar Y tú quieres ser tu amor Que el tiempo se nos va y respirar Que el tiempo de la noche te va y respirar Que el tiempo de la noche te va y respirar Que el tiempo de la noche te va y respirar Y tú puedes respirar Y tú puedes respirar Convésame, convésame Socame la rienda Fíjame, quita contigo, ven Y tú pármela, tú Convésame, convésame Llévame la vida otra, rebegadí, tu conmigo Me slice la paz Oh, me slice la paz Fíjame, conmigo Mi pierna, ya te voy Eso sí, 합ésame, tu amor El tiempo se va a respirar